Hola amigos de YouTube, soy WANANTONIO80 y estamos aquí en Standard Deep, un juego de supervivencia en una isla. Están en Steam, ahora mismo es una alfa y vamos a jugar este juego un poquito, no vamos a jugar mucho porque después sale en beta, sale en actualizaciones, actualizaciones, actualizaciones y te empiezas a rayar. Así que vamos a grabar unos pocos de capítulos, a ver hasta dónde aguanto. Y venga, vamos a darle a Stargame, lo estuve probando con la gente del grupo AB como era el juego. Vamos a empezar una nueva partida y empezamos desde el principio. Vale, el tío se despierta sin todo... ¡Dios! ¡Ha ido la luz! Vale, por lo visto, a lo primero tenemos que prepararnos un martini. Tenemos aquí el avión, es que estamos solos, ¿no? Sí. Mira, hay un mapa ahí, tío. Esto no lo había visto yo. Así estamos aquí, después de todo, porque... Bueno, mira, fijaros que aquí hay por todos los lados de esto. Uy, hay turbulencia. Roberto, conduce bien. Hay turbulencia, hay turbulencia. Digo, hay por aquí el last, tío. O sea, mucha tierra, pero después, no sé. ¡Hola, Roberto! Ahí está Roberto y Pepe conduciendo el avión. Os vais a matar, tío. No veis nada. Yo no sé cómo ven, si está el cristal opaco. Vale, vamos a coger... le damos aquí. Preparamos el martini. Te dice que coja el martini. Cogelo. Cogelo yo. Bueno, lo coge ahora. Ah, vale, hay que darle a la E. ¿No? A la E, a la F, a la J. Trolley, select. Ah, vale. Hay que darle con esto, vale. Hay que prenderle fuego. Y ahora con la E, se coge. Oh, tengo mi copita. Mi copita. Roberto, Pepe, vuestra salud. ¿Me lo puedo beber? Me lo quiero beber. Ah, ya me lo he bebido. No lo he metido adentro, ¿no? No. ¿Me puedo tomar otra? Me quiero tomar otra. Me quiero tomar otra. No me deja. Bueno, pues nada. Pues nos vamos adentro. Lale, 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 este borracho, lala. Vale, pues ahora me siento. Oh, no. ¡Voy a morir! ¡No quiero morir! Roberto, por tu culpa, tío. ¡No! Que Dios me ayude la Virgen María. Lale, lale, lale. Ay, no, Dios mío. No, voy a morir. Y el avión tarda mucho en caer. ¡No! Madre mía, se mató. Pues no nos hemos matado, eh. Podemos salir. La pantalla sigue funcionando bajo el agua. Roberto, Pepe, ¿estáis ahí? ¡No! ¡Vámonos! ¿Dónde salgo? ¡Mahogo! ¡Mierda! ¿Dónde está la salida? ¡Dónde está! ¡Mierda la salida! ¡Que mahogo! Un cigarrito. Voy a fumar un cigarro. ¿Dónde está la salida? ¡Mierda! ¡Ah, por aquí! Vale. No hay nada para coger. Tiene un paquete de tabaco. No hay nada. No puedo vivir sin fumar. ¡No, no, no, no! ¡El turbo! ¡Bum! Bueno, pues así empieza ya la historia. Y ahora tenemos que coger y sobrevivir. Vale. A ver, ¿cómo es la isla que nos ha tocado? Vamos a coger remo. ¡Ey! Aquí hay un barco. Vamos a soltar. ¡No! ¡Mierda, remo! ¡He tirado remo! ¡No! 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 Espero que no llegue a un mundo. Esto es importante, remo. Vale. A ver. Vamos a mirar aquí en el barco este si hay algo. No. 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 Bueno, vea. Apretamos a salir para afuera. ¿Se ve el barco o no? Sí. Sí se ve. Se ve la cabeza del barco. Ahora venimos para acá. Con el segundo botón pulsado montáis mejor la barca y pulsáis el primer botón para remar. ¡Ay! Venga, vamos. Rema, 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 rema sin parar. La, la, la. Ya, hasta aquí los tiburones. Bueno, escuché esa musiquita. Aquí están los tiburones. ¿Dónde están? No lo veo. Rema, rema, rema. No mire para atrás. La, 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 la. Yo estaría muerto ya porque esto de rema no va conmigo. ¡Ay! Un remo sobre la tierra. ¡Mira, mamá! ¡Mira cómo remo en la tierra! Bueno, vamos a dejar esto aquí. El remo ahí. Para que no... ¡Oh, tío! Hay un barco ahí. Tengo suerte. Pero el barco no funciona. Bueno, pues estamos aquí ya en la isla desierta. Hay varios... Esto, mira, me ha tocado un buen puntazo. O sea, me ha tocado una isla buena. Ok, tío. Ah, una hojita. Gráficamente acojonante del juego. Tiene unos gráficos muy buenos. Tampoco ocupa mucho de... De lo que es de... De espacio. Así que, venga, vamos allá. Eh... ¿Qué tenemos que hacer? Estamos aquí en una isla. Tenemos en nuestro inventario... Son ocho huecos de mierda. Y tenemos un cuchillo. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es coger... Ah, si le damos a la F... Nos muestra nuestro reloj Bepi. Marca Bepi. Bueno, que ahí pone Dark Sur. Que son las nueve. Hace... 108 grados Fahrenheit. Que no sé cuántos son. Estamos 21 de mayo. Y aquí nos dice... Si le damos con el primer botón... De ratón. Nos dice que es la vida. La comida. Y la sed. Vale. Perfecto. Venga, pues cogemos una piedra. Y cogemos un palo. Porque yo soy un superviviente. Gracias a la gente que me han dicho cómo se hace. De esta gente. Llevamos por la noche investigando cómo era. Suelto el palo ahí. Y... A ver... Tenemos que buscar una plantita que se llama yuca. Ser mechero. Eh... Uy, mira piedra. Las piedras son muy importantes. Ahí. Cortamos la yuca. Que pone una palmerita. Esto vuelve a salir otra vez. Nos da... Esta cuerda. Fantásticas. La ponemos aquí. Fijaros cómo es el método de crafteo tío. Vale. Con eso aquí. Vamos a dejar las dos. Y ahora... Sale esta rayita. Estos palitos. Le dejamos pulsado el primer botón. Y nos dice que no podemos hacer un hacha. Que es con... Una piedra. Un stick. Y rope. Vale. Ya tenemos nuestra hacha. Esta es mi hacha. Vale. Eh... Como no podemos llevar las cosas en el inventario. Eh... Y venga. Vamos a sobrevivir. Vamos a sobrevivir. La madre que parió el juego. Vale. Vamos a coger los palitos estos. De mientras podemos coger más. Pero... Vamos a coger... Todo lo que veamos por aquí en la isla. Antes que sea de noche. Lol, 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 lol. Eh... No es solo quedarnos aquí en la isla. Podemos ir a las diferentes islas. Como tenemos la barca. Gracias a Dios. No se ha roto ni nada. Vale. Esto lo sortamos aquí. Mira. Aquí tenemos patata. Tampoco lo voy a romper porque... Ahora mismo... No me hace falta. Vamos a soltar los palos con la Q. Eh... Las piedras también. Lol, lol, lol. Ahí. Vamos a ver si encontramos más cositas. Por aquí vamos a investigar nuestra isla. De mierda. No puede haber tocado una super isla grande. Y hay cangrejos. Y este agujero no se lo que es, tío. Los cangrejos se pueden comer, pero hay que freírlo. Bueno. Bueno. En la candelita. Este es... Cangrejo a la barbacoa. Aquí hay más yuca. Vamos a partirla. ¿Vamos a poner el mechero o no? Bueno, esto. Venga, esto mismo. Bueno, el cuchillo también se puede partir esto y los troncos, eh. Digo, por si no salen... Si no sale piedra. A ver. Qué suerte, tío. Encontráis varios sitios. Mira, ahí está el tiburón. Que el tiburón me lo cargo yo, vamos. Yo no tengo miedo a nada. Estas son patatas. Me parece increíble que es la patata que crezca aquí en la arena. Después la siembra uno en el campo y le cuesta un huevo que salga la patata, pero bueno. El creador del juego ha dicho, la patata sale donde me dé la gana. Mira, más yuca. Ahí vamos a cogerlo todo. Busca piedra. Piedra, piedra, piedra. ¿Qué quiero hacerme? Ah, aquí hay más piedras. Sí, tío. Es increíble porque en las islas no salen tantas piedras, tío. Vamos a buscar por aquí. Mira qué chica. Mira qué chica la isla, eh. Y estas piedras grandes no se pueden coger, tío. Que es la... La P más grande que pueda haber. A ver, por aquí intermedio los matorrales. Espero que nos salga un dinosaurio. Vale, aquí ni nada. No hay más piedras. No hay piedras. Ya, pues cogemos el palo este. Ya que esto, ya cogemos los palitos. Ahora rompemos las palmeras, que se pueden romper. Solo las palmeras. No se pueden romper los árboles. No entiendo por qué. Y esta piedra grande, tío. A ver, espérate. Vamos a intentar... Que yo nunca he intentado partir. A ver, la... Voy a seleccionarlo así porque no. A ver. Si se puede sacar piedras de aquí. Si le doy unas pocas de veces. Quiero salir. Quiero sacar piedras. No. No entiendo. No sé si más pa'lante pondrán una actualización y pondrán algo de esto, tío. De que se pueda coger... De aquí, de la... De esto, tío. De las piedras. Mmm. Vale. Venga, vamos a empezar. Que está... Ay, mira aquí otra pieza, tío. Qué mala vista tengo. Vale. Una y dos. Ahí va. Bueno, pues vamos a hacernos... Eh... No tengo tanta hambre, menos más. Eh... Vamos a hacernos otra vez. Le damos el primer botón cuando esté aquí. Necesitamos las cuerdas. No he puesto la cuerda. Ahora. Eh... Vamos a ver. Hacemos el martillo. Otra de las herramientas principales del juego. Eh... Vale. ¿Esto qué pasa? Que quiero... Ah, si le pulsamos el segundo botón, acercamos las cosas. Ahí va. Ya está conectado todo. No tenemos bastante. No harían falta más cosas para hacer otra cosita. Vale. Venga, vamos a coger... Ah, no me tengo aquí palos, tío. Vamos a coger martillo. Con el martillo cogido en la mano, eh... Podemos crear las otras cositas que nos hacen falta. Eh... Por ejemplo, la cama. Eh... A ver si podemos hacernos campar y fire. No. En este momento no lo quiero. ¡Que no lo quiero! A ver. Vamos a partir... Los árboles. Vamos a quitar este. Bueno, las palmeras, no árboles. Fijaros el efecto de cuando... ¿Está partiendo C? Vamos allá. Ahí va. Los cocos. Los cocos. Que también es bueno cogerlos. Ahí está. Coco, coco y coco. Y ahora la palmera la partimos por aquí. Na 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 na. Lo le lo le. Esto tiene que ir para rato. Dándole no creer que no... Si está haciendo daño, eh. Vale. Y si cogemos con el segundo botón pulsado, no nos traemos... No nos traemos las cosas donde queramos ponerlas. Por ejemplo, yo me lo voy a traer para acá. Me lo voy a traer para acá. Esto también vamos aquí. Porque es que después está cerca del agua y nos mola. Se puede caer al agua sin que prefiero darle los leñazos desde aquí. Ahí va. Con esto lo partimos en trozos y después se hacen los palitos. Ahí va. Está partido por aquí. Todo, todo se utiliza aquí en la isla. Hombre. Todo, todo yo le veo todavía falta de cosas, ¿no? Lo que es el... Lo que se puede utilizar, por ejemplo, las piedras grandes. Pa... Tú... Si coges piedras chicas, las grandes también valdrían, tío. Por qué nada. Vale. Veis estas hojitas. Se cogen también. Esto no lo vamos a traer aquí. Me falta un trozo de tronco. No. Vale. Salen tres, ¿no? Sí. Vale. Esto le damos ahora en la caña. También. Y lo partimos. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Ya. Vale. Aquí tenemos los palitos. Lo vamos a poner aquí. Señalamos. Sortamos los palos con la Q. Y ahora sí le damos al primer botón. Todavía nada. Vale. Haría falta más cosas. Vamos a coger esto. Lo soltamos. Un poco. Vale. Tuviera falta más cosas todavía. Estas son las patatas. Para hacer, por ejemplo, iba a hacer la cama, pero no me deja hacer la cama. Si le damos al primer botón, ahora con todo lo que tenemos aquí, la foundation se hace con ocho palos. Bueno. Podemos hacer la foundation. Que es para hacer la casita. Vamos a hacerlo en un sitio donde no jodas. Aquí. Podemos hacer la harta o baja. Yo prefiero hacerla así. Más o menos a esta altura donde piquen los cangresos del culo. Ahí va. Y ahora cogemos un palito con el segundo botón, con el martillo en la mano puesta. En la mano. Lo soltamos ahí. Primer botón. Support. Le da aquí. Y lo ponemos donde lo queramos poner. Por ejemplo, yo ahí. Voy a coger otro palo. Vente conmigo palo volador. Mira como vuela. Mira. El palo de Harry Potter. Ahí va. Lo ponemos aquí. Todo ya. Necesitaríamos más palos. Sin que vamos por aquí. Mete tú conmigo. Palito. Aquí. Antes de que se haga de noche. Lo suyo sería hacerme primero la... Vamos a coger la... Vamos a coger la de aquí. Qué paso de cogerle tantas veces los botones. Lo suyo sería coger primero la... Anda. Un hachazo al aire. Tiene que dolerle poco el brazo al tío. Eh... Hacerse lo primero la... La cama. Porque así... Pasan los ciclos de la noche bastante más rápido. Después investigaremos lo que hay allí en... En los barcos que hemos visto. Vale. Vamos a coger otro palo. Me lo llevo. Me lo llevo. Y miraremos lo que hay en los barcos. Ahí va. Martillo. Siempre. Si no, no funciona. Ahí va. Otro palito. Partito. Ahí está. Ahí. Primer botón. Un toque. Pulsado. Y... Ya está. Vale. Ya tenemos las cuatro partes. Ahora hay que hacer la parte de arriba. Sin que... Exterminación de palmera. Uf. Vamos a coger esta. No me gusta aquí. Que está aquí en el agua. Vamos a ver. Eh... Espera. Te hemos soltado los cocos aquí. Ya que vamos a hacernos la casita aquí. Voy a soltar las cosas aquí. Los coquitos ahí. Que no rueden. Que no rueden. Que no rueden. Ahí. Quieto ahí. Ahí. Quieto. Vamos a juntarlo con el segundo botón. Nunca me acuerdo que se puede coger las cosas. A ver. Ahí estamos. Vamos a cortar este. Ya. 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 Se pueden coger peces. Se puede matar a los tiburones. Yo lo he hecho. Vale. No coña lo he hecho. Vente para acá. Qué fuerte estoy, tío. De maravilla. Uy, los cocos. Que se me van. No. Vente conmigo, cocos. Está guapísimo el juego, tío. Los gráficos son acojonantes. Lo, 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 lo. Lo vamos a poner aquí. En la zona de trabajo. Vamos a partir esto primero. Siempre darle a la F de vez en cuando. Y mira, por ejemplo, tiene un poquito de hambre. Tampoco ahora mismo se va a morir. Yo sí me moriría. Pero el muñeco no. Vamos a cortar esto. Ahí va. Ahora necesitamos hojas de palmera. Para hacer lo que es las paredes y todo. Vamos a coger. Lo que necesito, tío, es más yuca. La yuca crece bien. Es una de las cosas que por lo menos el juego sí tiene para crecer bien. Ya que crece bien en el juego. Vamos con esto aquí. Ahí va. Vamos a partir este mismo. Ahí va. Venga, así por lo menos me da tiempo. Vamos a partir este palito ya. Venga, dale. Dale fuerte ahí. El martillo también. O sea, esto también se veis. Tienen vida. O sea, vida. Tienen desgaste. Y... ¿Qué horas es, tío? Madre mía. A ver. A las 5 de la tarde. Ya me da tiempo. Venga, vamos, chiquillo. Antes que se haga de noche. O sea. Uy, la madre mía. Han volado todos los palos. Mientras dejemos todas las cosas juntas, te dice lo que se puede craftear y lo que no. Vamos, dale caña. Ahí está. Aquí todo lo que hagáis tiene que ser a nivel de vuestro trabajo. Vamos a echar los palos ahí y todo. Yo os recomiendo esto. Echarlo todo junto. Si no sabéis cómo se hacen las cosas. A lo primero. Madre mía. ¿Qué se hace de noche, tío? Venga, dale caña. Dejar botón pulsado, ¿vale? Es como en Minecraft. Hay que dejar botón pulsado. No vale. Dale a toque a toque. Vale, a ver. Yucca, yucca. A ver si más yucca por aquí. Si no vamos a tener que cortar gameplay de momento. Un poquito. No, tío. Este no tiene nada. Mierda, tío. Dos plantas de yucca. Nada más. Estas son las patatas. Mira qué bonito el atardecer, tío. Ya está haciendo de noche ya. Si se hace de noche, vamos a tener que cortar aquí el gameplay. Porque de noche no vais a haber nada. Pues no tengo fuego ahora mismo. No hay fuego. Y lo único que tengo es... O sea, puedo hacer fuego. Pero no tengo. A ver, espérate. Si puedo hacerme la cama. Time fire. No. No, tío. Mierda. Me tenía que haber hecho primero la cama. Para así poder pasar lo que es la noche bien. Y así que... Bueno, pues nada. Con esta noche tan oscura. Voy a esperar a que se haga de día. Me voy a comer... Eh... La patata de esta mismo. Pues... Están aquí las patatas. ¿Veis? Me ha dado dos. Nada más. Madre mía. Me voy a comer las patatas. Ñam. 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 Ah, no, me da otra. Madre mía. Aquí está, veis. Para que se ve muy oscuro. Y nada. Me despido de aquí en la isla bonita de noche. Mira qué efecto, tío, de la luna. Es acojonante. Y nada. Esperaré que se haga de día. Y... Ya seguiré grabando. Aunque me pueda hacer una candela. Pero no quiero gastar los palos para nada. Porque prefiero... Eh... Mejor espera un poquito. Porque puedo sobrevivir de momento con los cocos y con todo. Porque el fuego se hace con... O sea, la candela. Eh... Se hace aquí. Le decís que hay en fire este. Y se hace con cinco palos. Se hace una candelita. Pero... Prefiero mejor esperarme a... A hacerme la cama. Dormir. Y... Nada. Así esperaremos que salga la yuca. Y nada. Venga, chavales. Pues espero que haya gustado el vídeo. Grabaré a continuación de este otro man. Y nada. Ya nos veremos en el siguiente capítulo. ¡Oh, es de noche! ¡Tengo miedo! ¡Vaya a venir el hombre del agua! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, adiós! ¡Vaya a venir el hombre del agua! ¡Vaya a venir el hombre del agua! Gracias.